Canta voz, puedo ver cada corazón transformado por tu amor y saber que no hay nadie como tú. Más allá de la muerte fuiste para entregar libertad para la humanidad. ¿Quién puede medir cuán grande es tu amor? Si todo muere desde por mi salvación. ¿Quién creó la tierra y el sol? Nada escapa a tu perfección. ¿Y cómo dudar de ese amor? De tu perfecto amor. Eres más de lo que el mundo puede ofrecer. ¿Quién puede medir cuán grande es tu amor? Si todo lo dice por mi salvación. ¿Quién creó la tierra y el sol? Nada escapa a tu perfección. ¿Y cómo dudar de ese amor? De tu perfecto amor. De tu perfecto amor. De tu perfecto amor. ¿Quién puede medir cuán grande es tu amor? ¿Quién creó la tierra y el sol? Nada escapa a tu perfección. Y que hubiese que medir cuán grande es tu amor. ¿Quién puede medir cuán grande es tu amor? De tu perfecto amor